¿Qué es el grupo de Pueblos Naturales de Azcapotzalco? ¿Qué es el grupo de Pueblos Naturales de Azcapotzalco? ¿Qué es el grupo de Pueblos Naturales de Azcapotzalco? Como ustedes saben, esta peregrinación va a cumplir unos 490 años de que se lleva a cabo desde nuestros ancestros. Y vamos a tratar de reactivarla, esa es la intención de esta nueva mesa, reactivarla ya que en el 2019 y en el 2020 no hubo, lamentablemente no se pudo llevar por las cuestiones del COVID. Sí. Son 490 años. Oiga, disculpe la interrupción. Entonces, este año va a ser el evento número 490. ¿En qué fecha se va a llevar a cabo? Esto se lleva a cabo el día, va a ser el día 9 de noviembre. Bien. Que es el segundo miércoles de noviembre, de hecho, sí. ¿En segundo miércoles de noviembre? Sí, todos los años ha sido el segundo miércoles de noviembre. Muy bien. Entonces, se lleva a cabo y ahorita es lo que estamos reactivando de nueva cuenta esta... Oiga, si el público que ve este video quiere contactarse con ustedes, ¿tienen algo en redes sociales? Ah, sí. Tenemos una página, precisamente, de los naturales de Azcapotzalco. Habría que teclear así, naturales de Azcapotzalco. Así es. El que otras personas, como yo, erróneamente le queramos poner la palabra asociación o algo enfrente, así no es. No entra. No entra. Es tres palabras, naturales de Azcapotzalco. Así es. Simple y llanamente así es. Y, este, porque luego hay confusión. Porque también hay que, hay los pueblos originarios, varios originarios. Sí. Y no somos ellos, sino somos naturales, únicos y azcapotzalcos. Así es. Yo creo que la palabra con la que en Azcapotzalco siempre identificamos esto es la peregrinación de los naturales, ¿no? Así es. Entonces, el que ustedes no tengan un título, pues que suena muy de siglo XX, XXI, ¿no? Difícilmente los originarios de esta peregrinación se habrían autonombrado asociación, ¿no? Así es. Casi sería absurdo imaginarlo. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Entonces, ustedes están tratando de conservar también ese sabor desde el nombre. Sí, desde el nombre. Entonces, nosotros, todos los que conformamos este grupo, somos originarios de Azcapotzalco, de los pueblos, de los pueblos de cada uno de sus pueblos. Esto viene desde nuestros bisabuelos. Sí. Oiga, y una pregunta. Las personas que conforman este grupo, ¿son los encargados de portar los estandartes también en la peregrinación? Así es, así es. Están asignados por su pueblo. Por su pueblo. Sí, claro. Cada pueblo tiene su forma de asignar a cada uno de sus representantes. Sí. Ya sea, porque hay unos pueblos que se manejan por fiscalías, por mayordomías, por este... ¿Cómo se llama el nombre? Por comités. De fiestas patronales. De fiestas patronales, sí. Los consejos. Bien. Entonces, cada pueblo se autorregula, se autocontrola. Aquí en Azcapotzalco, perdón, en Azcapotzalco, usted sabe, cada uno de los pueblos a origen, de los pueblos naturales de Azcapotzalco, tienen sus formas de elección. Sí. Eligen a sus representantes. Sí. ¿Verdad? Y en este caso, hay unos a... Por herencia. Por herencia. Ah, ya, también. Sí. Bueno, llevó los estandartes. Y se le reconoce. Eso. Bien. Ahí va pasando. O sea, hay varias maneras de que cada uno elija quién es su representante. Así es. Y esos representantes conforman este conjunto de ustedes. Así es. Ah. Por lo general, en su carta, en su pueblo. Esa es la manera en que se presentan ante ustedes. Sí, ¿por qué? Ah. Porque cada pueblo, se lo vuelvo a repetir, hacen su elección. O sea, se convoca a los pueblos, bueno, en cada pueblo que se convocan. Sí. Hay formas de convocar, hay formas que no, hay muchas que se lo, siempre y llanamente, como decía don Jesús, se dan los nombramientos por herencia. Sí. Oiga, una pregunta que tengo para ustedes, el objetivo de trabajar en conjunto, ¿es únicamente para organizar la peregrinación de los naturales o tienen a lo largo del año otros resultados? Sí. Se tienen otros resultados, o sea, pero la, la, lo primordial es eso. La peregrinación. Sí, eso. Bien. Eso, y no perder la identidad que nosotros tenemos. Sí. Como pueblo de Azcapotzay. Bien. Y que cada uno de nuestros pueblos queremos seguir conservando nuestra identidad. ¿Por qué? Porque, pues esto se está perdiendo en algunas otras alcaldías. Sí. Y en Azcapotzalco es la mayor alcaldía que tiene el mayor número de pueblos naturales. Sí. Ya ni Xochimilco, ni ni... Milpalta, Tláhuac, sí. Milpalta, mi peregrinación, mi peregrinación, mi peregrinación, mi peregrinación. Esa es Azcapotzalco es la única que tiene 490 años. Sí, y es la más antigua, ¿no? Es la más antigua. Y tiene muchos años. Sí. Bueno, y el público, nosotros, digo, además de asistir, presenciarlo, valorarlo, respetarlo, pero ¿de qué otra forma podemos apoyar a que esto continúe? Pues se nos pueden apoyar cuando nosotros vamos a cada uno de los pueblos naturales que conformamos, nos invitan y vamos a su pieza patronal. Ah, ya. Por eso es que lo que le mencionaba la maestra cempualteca, que vamos nosotros con los estandartes a donde nos invitan, o sea, donde nos invitan los pueblos naturales. Bien. Llámese Santa Bárbara, Santa Catarina, San Andrés, X, los santos, todos. Bien. Cuando nos invitan, nosotros vamos como naturales de Azcapotzalco y llevamos el estandarte, el insignia de cada uno de nosotros. Sí, la representación. Es decir, ustedes están haciendo el tejido. Así es. Llevando el hilo verdaderamente de un punto a otro. Así es. Y el que los convoca, por ejemplo, uno de los pueblos que tenga su fiesta patronal, los invita y ustedes llevan los estandartes en representación. Así es. Más algún vecino si quiere acompañarlos. Así es. Bien. Aquí es abierto. Sí. Aquí no es una, digamos, un círculo cerrado, no. Bueno, esto es abierto para todos los, para todos aquellos que nos quieran acompañar. Qué bueno. Y más conmigo en la película. Sí, no. Pues qué bueno. Pues los dejo continuar de este evento, pero gracias porque sabemos que lo que ustedes hacen es historia, ni más ni menos que para ya 490 años. Así es. No hay otra manera de decir que lo que hacen es historia que contando ya casi 5 centurias de esfuerzo. Una, nada más para terminar. Sí, gracias. Esta es la peregrinación más antigua de América Latina. Es cierto. Ningún otra, es más, de América Latina lo estamos diciendo ni de México si quiere. Sí, no. Más allá. Exacto. Así es. Como usted ve, no es cualquier cosa. Sí, no. No, pues es mucho decir, pero es mucha responsabilidad también. Así es. Y precisamente por ello es lo importante que tienen en sus manos. Así es. La actitud de ustedes va a quedar en esa historia para los que continúen, ¿no? Claro. Y todo esto, perdón, todo esto se lleva de la mano con, ahora con la diócesis de Azcapotzalco. No solamente nosotros. Claro. Sino la diócesis es una piedra fundamental en esto. Sí. Porque ellos son los que, de alguna manera, pues, ¿cómo le diré? Nos siguen enseñando. Sí. Nuestra religión. Por eso es que estamos en el lado. Sí. Y además, justamente lo que usted menciona, eso es un evento todavía reciente en Azcapotzalco. Así es. Que la parroquia fuera elevada a catedral. Así es. Y aquí fuera ya también distinguido como diócesis. Así es. Pues, también le da otra fuerza a este evento que es eminentemente religioso. Así es. En principio, como ahorita, nuestras peregrinaciones, contamos como con 5.000 géneros. Sí. Pero ahora va a ser más. Y es diócesis. Claro. Van todas las diócesis. Claro. Claro, claro. Adquiere otro tamaño. Así es. Pues, felicidades, enhorabuena y tienen todo nuestro apoyo. Gracias. Gracias. La mesa directiva de los naturales se elige por votación de los 28 pueblos que conforman los naturales y hay algunas colonias que ya se han conformado, se han agregado con nosotros. Sí. Se hace una votación, se hace una asamblea en la cual se vota para cada uno de los cargos que se les ha mencionado. Luego, entonces, ese es el punto en el cual nosotros como naturales sabemos quiénes somos, cómo somos y cómo somos nombrados y de cada pueblo. Claro. Oiga, ahorita algo que dijo, a ver si entendí bien. Entonces, una colonia nueva que no necesariamente haya sido tan antigua, que por lo tanto quizá no tiene nombre prehispánico. Por ejemplo, estoy pensando en colonias tipo Colonia del Gas, Colonia Nueva Santa María. San Rafael. San Rafael. Sí, sí, sí. Este, todas esas, aunque no tuvieran una antigüedad como los pueblos que originalmente han peregrinado, ¿pueden inscribirse? Claro. ¿Pueden agregarse? Sin problema. Y después, una pregunta por curiosidad, ¿y cómo establecen su estandarte? San Rafael. Ellos también entran dentro de, este, con nosotros, conforman también el, digamos, el contingente. Sí. Y de alguna manera también conforman lo que somos los pueblos naturales de Azcapuzalco. Ah, ya. Es como una, nos acogemos. Bien, sí. Ah, perfecto. Ya están viniendo pueblos de Tacubaya. Ya se han integrado. Ya se han integrado. Hay pueblos que... Fíjese. Oiga, pues qué interesante. Digo, allá todas, también había tepanecas, ¿no? Así es. No está tan disociado. Sí, no, 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 no. Qué interesante. Si no se han integrado con nosotros, pues ya vienen también a nuestras profesiones y vamos a... Sí, no, pues qué orgullo. Claro, como me estaban ya explicando, si tienen ellos una fiesta patronal, irían de aquí para allá con los estandartes de Azcapuzalco. De hecho, ya lo están haciendo. Y ellos ya han... Ya han venido. Ya han correspondido con nosotros. Qué interesante. Pues espero en un futuro poder hacer un video, cuando vengan estos hermanos de Tacubaya, pues para registrar también cómo se da ya esta combinación, que sí es un elemento nuevo. Claro. Sí, qué bueno. Oiga, y esto es resultado, esas invitaciones, es resultado de esta... De este impulso. Sí. Del de ustedes. Así es, sobre todo de esta nueva mesa. Sí. Porque así se le ha nombrado, Renovación de los Naturales. Entonces, esa ha sido de las iniciativas. Claro, o sea, es en los hechos, no es nada más del nombre, bien bonito, Renovación, sino... Sí, bonito lugar. Están inyectando no solo más gente, sino también otros lugares. Sí, claro. Y como le mencionaba usted, esto va de la mano con el señor obispo, todos los sacerdotes que conforman ahora la diócesis de Azcapotzalco. Bien. Incluyendo ya ahora lo que es Gustavo Amadell. Porque eso es lo que conforma la diócesis de Azcapotzalco. Sí. También. Muy bien. Pues felicidades y muchas gracias. Gracias. Gracias.